Bueno, ¿qué tal? Soy Javier Casas, presidente de la Asociación Civil Suma Ciudadana. Suma Ciudadana es una organización que busca poner en valor la información pública de tal modo que la ciudadanía pueda emplearla y tomar conciencia de su capacidad de transformar o mejorar la calidad de vida a través del empleo de esta información. Nosotros hemos creado algunas aplicaciones web que tienen como finalidad mejorar la capacidad de uso de la información pública, la capacidad de uso por el ciudadano común y corriente. Una de las herramientas que hemos construido junto con unos desarrolladores organizados en la Asociación Escuela es el proyecto Lléname tu Agenda. El proyecto Lléname tu Agenda es una base de datos que reúne las agendas de todos los alcaldes de Lima y la pone a disposición de manera rápida y ágil a cualquier ciudadano. Creemos que las agendas son instrumentos de gestión importantes porque una buena agenda permite a cualquier persona saber qué es lo que está haciendo un alcalde durante sus horas de trabajo. Si nosotros queremos saber cómo se desempeña un alcalde durante su gestión, pues una de las maneras de saberlo es viendo su agenda. Las agendas evidentemente tienen problemas actualmente y esto lo hemos podido determinar a través de las inspecciones que regularmente se realizan. La siguiente inspección va a ser hecha en 58 días. La última inspección, que fue el 17 de julio, ha arrojado que el 45% de los alcaldes de Lima, casi la mitad, simplemente no publica su agenda. Lo cual es un escándalo porque la ley de transparencia obliga a todos los altos funcionarios a publicar sus agendas. Cuando hablas de inspección es que chequean la página web de la municipalidad, ¿cierto? Así es, es una inspección de todas las páginas web de las municipalidades de Lima, ¿correcto? Y este último resultado también ha arrojado que el 38% de las agendas es defectuosa. O sea, tiene problemas importantes que la vuelven un instrumento ineficaz para monitorear la gestión de un funcionario, en este caso del alcalde. Solamente en este tema de inspección hemos encontrado que Cineguilla, que la municipalidad de Cineguilla, ha tenido o ha publicado una agenda ejemplar, es decir, una agenda que realmente vale la pena tomar en cuenta como modelo para los demás. Es la que está aquí, ¿no? Es esta agenda, y bueno, cualquier persona, ¿cómo se accede a ella a través de la base de datos? Pues es muy fácil, voy a buscarme, hago clic en buscar a mi alcalde y aparece toda la base de datos con todas las agendas, y voy, hago clic en Cineguilla, aquí, en la agenda del Cineguilla, y me manda a la dirección, a la agenda, como está en la página web municipal respectiva, ¿correcto? Y yo puedo tuitear o puedo compartir este resultado, ¿correcto? Alabando o criticando lo que ha hecho el alcalde. Nuestra idea con este instrumento, entonces, es tratar de que las personas conozcan que existe una agenda, conozcan que los alcaldes tienen que publicar agendas y que se trata de instrumentos que tienen que tener un estándar mínimo de calidad, ¿correcto? No se puede publicar cualquier cosa como agenda. ¿Por ahora está, el alcance es metropolitano o a nivel nacional? Bueno, a ver, en realidad, nosotros en este momento, todo lo que hacemos con la web, como herramientas de internet, las estamos volcando al universo de Lima, estamos pensando en el universo de Lima, excepto la de jurisprudencia, que es nacional, pero que promovemos en Lima, que difundimos en Lima. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con los análisis que realizan las entidades especializadas, hay una brecha muy grande entre Lima y fuera de Lima, respecto de uso de internet, alcance de la internet, etc. Entonces, nosotros en este momento estamos trabajando herramientas web que estamos seguros que pueden beneficiar a los limeños, en el entendido que los limeños tienen mucha mayor capacidad de emplear este tipo de herramientas que fuera de Lima. Esa es la estrategia de difusión de este tipo de herramientas. La segunda herramienta que hemos construido, web, es una base de datos que reúne todas las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Es decir, todas las sentencias que se dan en el ámbito del proceso denominado ABA data. ¿Cómo funciona esta base de datos? Pues hay distintas maneras de buscar sentencias, que puede ser a través de esta búsqueda rápida que funciona como Google. Yo pongo municipio aquí, hago buscar, y la base de datos me arroja cinco sentencias que tienen en su texto la palabra municipio. Funciona como un Google, ¿correcto? Otra manera de buscar sentencias es a través de datos del expediente. Es decir, yo conozco algunos datos del expediente o del grupo de expedientes que estoy buscando. Por ejemplo, el número, la fecha de publicación en la web del tribunal, o por ejemplo, yo estoy buscando sentencias que provienen de Arequipa, de Cajamarca, de cualquier región, hago clic aquí, conozco al demandante o al demandado, lo marco aquí. Sé que fue una sentencia que fue firmada por alguno de los magistrados del tribunal, hago clic aquí. Y, por ejemplo, yo hago la búsqueda y aparecen todas las sentencias firmadas por José García Marcelo. Y puedo combinar, ¿no? O sea, por ejemplo, José García Marcelo, que es uno de los jueces del tribunal, cuántas sentencias fueron declaradas infundadas, ¿no? Hago marco estos dos buscadores y realizo la búsqueda y me arroja un cruce con las sentencias que tienen que ver con esta información. Y otra manera también de buscar sentencias es a través de las palabras clave, por ejemplo, sentencias que tienen que ver con intimidad, con libertades informativas, con pago de costas y costas. Por ejemplo, yo pongo libertades informativas, ¿correcto? Y lo que muestra es una selección de sentencias que tienen que ver con este tema, ¿correcto? ¿Qué es lo que yo finalmente... ¿Qué es lo que yo finalmente... Esto se ha... Esto se ha... Esto se ha... Y bueno, mientras, cuéntame, ¿qué tanta recepción ha tenido por parte de los usuarios, del público, que... ¿Algún feedback que tienen sobre eso? Este... Bueno, la base de datos de jurisprudencia, que es la que... La que tiene un contador de usuarios... Está a punto de... Vamos a verlo ahorita en este instante... Está a punto de alcanzar... Bueno, ya pasó 130.000 visitas... Está en 132.306 visitas... Acá está... El día de hoy... Ha sido visitada 240 veces... ¿Correcto? Entonces, un poco para seguir lo que estaba contando, ¿no? Yo marco libertades informativas... Me arrojan cinco sentencias que están... Vinculadas a esta palabra clave... Y... Finalmente... ¿Qué es lo que yo encuentro, digamos... Cuando hago clic en una... En una sentencia... Un resumen de la sentencia... Una ficha técnica... ¿Correcto? Que me da los datos... Básicos que tienen que ver con la sentencia... Ajá... La fuente oficial... ¿Correcto? Por ejemplo... Luego tengo el texto mismo... ¿No? Y... Lo que es importante... Y también... Y cumple una finalidad... Es la base de datos... Eh... Puedo... Enviarla a las redes sociales... ¿No? La sentencia misma... Puedo compartirla a través de Facebook... Puedo twittearla... Etcétera... ¿Correcto? Ese es el... Entonces... En este momento... La base de datos tiene 527 sentencias... Estamos empezando a incluir sentencias... De por judicial también... Pero claro... Una herramienta... De difusión... De esta información... Es el blog... El blog... Que está vinculado... A la base de datos... Busca... Eh... Explicar... De manera... Eh... Busca explicar... Lo que dice la sentencia... De manera simple... Y corta... En documentos cortos... ¿Correcto? Y... No todas las sentencias tienen... Su artículo... En el blog... No... Porque se... O sea... Los artículos comentan... O una sentencia... O una tendencia... Ah ya... ¿Correcto? Entonces... Eh... Muchas veces... En el mismo artículo... Se... 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 Se toman... Hasta 10 o 15 sentencias... ¿Correcto? Y... Eh... Y a veces... Una o ninguna... Pero todos... Pero todos... Todos salen de sentencias... Ok...